No decides bien si piensas, angustia o temor A ti derramas el amor Si te amas con el amor No podes lo mejor Amarte lo mejor No necesitan reparaciones Y esa es la verdad ¡Vale! ¡Hermana! ¡Hermano! Unidos todos, salve a apoyarnos y a ayudar No necesitan reparaciones La reparación perfecta del que debe repararse es Es tu amor de verdad Tu amor es de verdad Amor, amor, amor Ahora, Ana, ¿aceptas a Christoph como tu trolejitimo? ¿Que yo qué? Es una boda Está hecho un hielo ¿Qué te gusta? ¿Está bien? Siento aquí una magia rara Abuelo Pavi Pronto, pronto, tráela hacia mí Ana, tu vida peligra ahora Hay hielo en tu corazón y tu hermana lo introdujo Sí, ahí permanece En hielo sólido te convertirás por siempre ¿Qué? No Pero tú la puedes curar No puedo Lo lamento mucho, Christoph Su cabeza sí podría curar Pero solo un acto de amor de verdad descongela el corazón ¿Un acto de amor de verdad? ¿Quizá un beso de amor de verdad? Vamos, Ana ¿Estás bien? Ana, tenemos que llevarte con Hans Hans Ayúdanos, Ben Hola, Ben Ya voy, para allá ¡A besar a Hans! ¿Quién es ese Hans? Buscaremos a la princesa Ana Manténganse alerta Pero no deben lastimar a la reina ¿Todos entendieron? Sí, 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 sí La reina ¡La reina! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡La tenemos! No Váyanse ¡Rodeala! ¡Arrójala! ¡No se acerque! ¡No! ¡Dispara, dispara! ¡Arriba! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo!